Compañeros del movimiento, acérquense en adelante, por favor. Compañeros, el día de hoy el movimiento magisterial con el fin de rechazar la represión que ha tenido los maestros de Oaxaca, los maestros de Michoacán, los maestros de Chiapas, por los estados, por los maestros, por los maestros de Oaxaca. ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡La reforma va a caer! ¡Va a caer!